Gracias. Gracias. Hi, Charles, how are you doing? I'm doing well, Pablo. How are you? Good, too. Thank you. Excellent. Nice to see you as well. Even though it has to be this way now. I know. It's unfortunate. My wife and I had a 10-day vacation trip to Chile for this last year, but we had to postpone it to 2021. Hopefully, we'll be okay then. Hopefully, we'll have you over here then. That would be good. We would like that. Okay. So, in two minutes more, we're going to start the seminar. I'm going to put a background image. And you're going to turn the camera and the video. We're going to make a commercial later. You're going to meet me. You're going to meet me. I will translate to you, Charles, afterwards. And then, Dr. Beltran will give the welcome. Mm-hmm. And then, there, you will have the welcome. Another commercial, a little bit of... No, no, no. But, I present to you, Pablo, who wants to present you. Do you want to present you? 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 Do you want to present me? Do you want to present me? delc Simmons Kleine , Chile. A ver. Repite me. Gerente médico, para el Área VIH . Gerente médico. Para para el Área VIH. De GlaxoSmithKline, Chile. Sí . Nada de inmunólogo. Claro, inmunólogo clínico, gerente médico del Área VIH . Ya, entonces vamos en definitiva vamos a partir con el stand virtual que es de toda la industria, yo hago la bienvenida te presento a ti y en ese momento tiramos el video David o lo tiras después de hablar tú No, tira usted el video tiran ustedes el video y después yo hablo y presento al doctor Hicks Ya, perfecto, tú tienes todos los títulos de él y todo Sí Ya Ya, perfecto, entonces iniciaremos ahora en silencio por eso escucha Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias. 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 Sin TDF, tenofovir, alafenamida, ni abacavir. Dobato. El primer régimen en un comprimido diario basado en dos drogas. Gracias. 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 Bien. Buenas tardes, estimados asistentes a esta segunda jornada del tercer Improving Standard Virtual. Hoy día tenemos nuevamente una jornada muy interesante en que participaremos en dos simposios. El primer simposio es un simposio de la industria, BIF-GSK, donde se analizará la realidad actual del cambio de paradigma de las terapias de tres drogas a las terapias de dos drogas. Y el segundo simposio, que liderará el doctor Pablo Parenti, es sobre el futuro inmediato de la terapia antirretroviral. Como ustedes ven, hoy día vamos a estar muy concentrados en lo que es el tratamiento antirretroviral propiamente tal. Quiero dar la bienvenida a los 480, más de 480 inscritos en el tercer Improving Standard, de más de 15 países de Latinoamérica, Centroamérica, México, el Caribe, por cierto, Sudamérica también. Estamos seguros que van a disfrutar de la jornada y van a aprender mucho con la jornada de hoy, tal como ocurrió en la jornada de ayer. Y sin consumir más tiempo, voy a dar inicio al primer simposio, el simposio de BIF-GSK, sobre dolutegravir 3TC, que hemos aprendido en el camino. Para eso, tenemos como chairman al doctor Pablo Herrera, inmunólogo clínico y gerente médico del área BIF-GSK Chile, que será quien modere este simposio y nos presente al speaker oficial. Dovato, un salto a la nueva era en el tratamiento para personas viviendo con VIH. La potente combinación de dos drogas en dosis fija, disponible en el mundo y hoy en Chile. Dovato, con la eficacia duradera y poderosa de dolutegravir. Alta barrera a la resistencia, con cero mutaciones de resistencia versus un esquema de tres drogas. Sin TDF, tenofovir a la fenamida ni abacavir. Dovato, el primer régimen en un comprimido diario basado en dos drogas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Beltrán, por la presentación. Y muchas gracias a usted también y a todos los organizadores de este importante evento y por permitirnos participar también en este espacio y con esta actividad, con un simposio tan importante como es retomar un poquito el tema de las dos drogas. Para nosotros es, como dije, un honor poder participar de este importante evento internacional y de poder contar con su distinguida participación, especialmente en este simposio titulado dolutegravir la amigudina, ¿qué hemos aprendido en el camino? Este simposio será dictado por el doctor Charles Hicks, condotado experto en el área de VIH. El doctor Hicks se unió a GSK-Vib como director médico global senior después de pasar más de 30 años en medicina y en academia del VIH en el Centro Médico de la Universidad de Duke y en la Universidad de California en San Diego. Se desempeñó como director de la clínica Owen de la Universidad de California de San Diego, que es la clínica de medicina del VIH de la universidad, antes de unirse a Big Healthcare en noviembre del 2017. Durante sus años de medicina académica, fue autor de más de 100 artículos revisados por pares y se convirtió en profesor titular de medicina. Ha sido investigador en muchos estudios de tratamiento antirretroviral a lo largo de los años, incluido su trabajo con el ACTG, el ACE Clinical Trials Group, y también se ha desempeñado en una amplia gama de grupos de revisión y paneles asesores, incluida la reciente membresía en el panel de pautas de tratamiento antirretroviral del DHHS de Estados Unidos. Sin más presentación, yo creo que no necesita más presentación que esto, les dejo con ustedes al doctor Hicks, quien nos va a dar esta interesante charla. Doctor Hicks, bienvenido, y por favor, puedes comenzar tu lectura ahora. Muchas gracias, Pablo. Es un gran honor. Muchísimas gracias, Pablo. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Ojalá hubiese podido ir en persona. He hecho viajes tan maravillosos a América del Sur, América Central y Chile, y me da mucha pena tener que estar en mi casa el día de hoy. Pero ojalá que esta sea una presentación que valga la pena para ustedes y que haya información valiosa que puedan utilizar en su práctica. Al ir avanzando en la charla, voy a transformar esto en pantalla completa. Voy a poner en modo presentación y comenzamos. Como ya se dijo en la introducción, yo soy director médico global senior en VIV Healthcare, y obviamente eso implica que soy empleado full time en VIV Healthcare. Por ende, mis comentarios están influenciados por mi cargo. Yo siempre trato de permanecer lo más objetivo posible al cabo de muchos años en la medicina académica. Yo valoro eso mucho y espero que la evidencia que les presente hoy refleje mi objetividad al ir analizando los datos. Al hablar de la terapia con dos drogas, es una buena idea empezar con la pregunta más obvia. Si estamos considerando un cambio en el tratamiento actual, ¿qué está mal con lo que estamos haciendo ahora? Bueno, hemos utilizado tres fármacos en la terapia antirotoviral con éxito durante más de 20 años. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? Bueno, demos un vistazo a algunos datos que sugieren la razón por la cual cambiar al régimen de dos fármacos puede ser una opción racional en el año 2020. Si nos remontamos a los inicios de este periodo, representado en este gráfico, 1996-1997, algunos que son mayores, como yo, quizás recordarán la reunión internacional del SIDA en Vancouver en 1996, donde los resultados de la combinación con tres fármacos incluyendo inhibidor de proteasa mostraban por primera vez que era posible controlar la replicación viral y así hacer una diferencia significativa en las vidas de las personas que vivían con VIH. Y verán que en el año 1996, una persona de 20 años que se infectaba, en promedio, vivía 19 años más. Pero acá vemos el impacto de esta mejor terapia. Se ve que va mejorando la sobrevida en los próximos cinco años. Y esta mejoría continúa a lo largo de esta línea. Entonces, en el año 2011, la diferencia entre una persona sin VIH y una persona que vive con VIH se ha transformado solo en 12 años de diferencia. Y esta brecha en la sobrevida sigue reduciéndose al producir mejores terapias y al ir incluyendo personas en el cuidado de VIH. Y por eso muchos pueden vivir vidas más prolongadas. Pero si usted está acá y usted quiere llegar acá, implica que tiene que continuar con tratamiento durante un periodo muy prolongado. ¿Qué significa eso en cuanto a usar un tratamiento? Acá hay tres tipos distintos de regímenes antirretrovirales. Aquí vemos un régimen triple terapia reforzada, busteada. Acá tenemos el régimen estándar. Y este es otro de dos fármacos. Como verán, en el transcurso del año, este régimen busteado requiere que la persona que vive con VIH tome 1,460 dosis de medicamento al año. El de dos medicamentos es la mitad, 730. Esos son muchos medicamentos. Pero si consideramos esto en un periodo más prolongado, acá en este paper publicado en AIDS en el 2012, en un periodo de 39 años, ven cómo estos números son bastante impactantes. 57.000 dosis de medicamento en ese periodo para triple terapia busteada. Y la mitad, 28.543 para un régimen con dos fármacos. Hay un tema que tenemos que pensar. Es cuál es el efecto acumulado a lo largo de la vida de quedar expuesto a estos medicamentos por periodos extensos. La segunda pregunta que uno se puede hacer es ¿qué piensan las personas que viven con VIH sobre esto? Estos son datos de un estudio en el cual las personas que viven con VIH se les hacían preguntas sobre los medicamentos para determinar cuáles eran los factores que ellos pensaban eran más importantes en un régimen exitoso. Notarán que acá arriba está reducción de los efectos a largo plazo de los medicamentos en el cuerpo, tratamientos de larga duración para no tomarlos tan frecuentemente, menos efectos colaterales. Acá dice puedo tomar menos medicamentos y tener el mismo efecto. Todos estos son temas que este grupo de personas que vivían con VIH sugerían que eran importantes para ellos para poder tener un buen régimen. Otra cosa que debemos respetar es la toxicidad a largo plazo. En los muchos años que yo he estado viendo pacientes que son VIH positivo, he tomado mucha conciencia que los tratamientos que inicialmente saludábamos con mucho entusiasmo y que pensábamos tenían muy pocos efectos colaterales o problemas, pueden cambiar sus características a medida que las personas los van tomando por más tiempo. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de esta budina, también llamada de Forté, que fue aprobada en Estados Unidos en 1994, quizás se acordarán del entusiasmo que existió en cuanto a la disponibilidad de este medicamento, ya que sus efectos colaterales parecían ser muy inferiores a lo que se observaban con sidobudina o acetate. Pero al ir usando el medicamento por más tiempo, uno empieza a notar este efecto colateral que se llama lipoatrofia. y cinco años después de su introducción, ya no sentimos tanto entusiasmo por esta budina, ya que este era un efecto colateral muy desagradable y al parecer no había tratamiento para ello. Asimismo, pueden ver otras toxicidades también que fueron surgiendo años, incluso más de 10 años después que se introdujo el medicamento en la práctica clínica. todos los medicamentos, un 100% de los medicamentos que usamos tienen efectos colaterales, muchos de los cuales no apreciamos hasta después de haber usado el fármaco por periodos largos. Los tratamientos con los que contamos hoy parecen ser muy bien tolerados y puede que en el futuro haya consecuencias que por el momento no hemos anticipado. esto también me sugiere que si podemos reducir el número de fármacos podríamos potencialmente disminuir la cantidad de personas que pueden padecer esos efectos colaterales a largo plazo. si aceptan mi argumento que el objetivo es tener mejores terapias y uno de ellos es reducir la exposición global a los antirretrovirales en las décadas que las personas van a tener que usarlos y debería mencionar acá que si nosotros tenemos la suerte de desarrollar una cura para el VIH, muchos de estos problemas van a ser menos importantes. Sin embargo, mi interpretación de la situación actual es que nos queda mucho todavía para llegar a entender lo que se necesita para curar el VIH en la población de personas que viven con VIH. Por eso, ahora debemos enfocarnos en esta noción que habría que reducir la exposición si es que es seguro y si el tratamiento sigue siendo efectivo. ¿Cómo podemos reducir entonces la exposición? Podemos disminuir la dosis. Por ejemplo, efavirenz 400 milígramos en muchos estudios parece que es similar a efavirenz 600 milígramos. Reducir la dosis del medicamento puede ser una estrategia. Tenofovir es un medicamento que tiene toxicidad reconocida. que se reduce cuando la versión TDF se reemplaza por TAF. Todavía no sabemos si va a haber consecuencias por la muy alta concentración de tenofovir intracelular que es característico de la dosificación con TAF pero la exposición sistémica a tenofovir es inferior con TAF que con TDF. debiésemos tratar lo más posible de deshacernos de los boosters inhibidores de la proteasa y otros porque agregan toxicidad sin hacer nada más que tomar el fármaco con características fármacos cinéticas insuficientes y hacerlo funcional al bloquear las enzimas normales en el cuerpo si pudiésemos ser exitosos si los refuerzos si los boosters esa es la dirección que debiésemos seguir y finalmente podría ser posible en la era actual con los medicamentos que tenemos tener éxito con menos de ellos por muchos años hemos enfatizado a nuestros alumnos a los pacientes que es esencial combinar tres agentes activos para poder lograr su presión virológica consistente es posible con los agentes que tenemos disponibles hoy especialmente con inhibidores de la integrasa si es posible que dos fármacos sean suficientes pensemos en esto en el ámbito clínico veamos un contexto en que la idea de cambiar a dos fármacos surge como parte del manejo del paciente este paciente le vamos a llamar CD hombre 59 años que fue diagnosticado con VIH en el año 2005 él inició un régimen basado inhibidor de proteasa que toleró bien y consistentemente lo ha usado sin falla de tratamiento actualmente está usando Darunavir Covicistat como booster y TAF FTC en dosis de combinación él ha desarrollado un perfil lipídico anormal para lo cual se le recetó atorvastatina para mejorar los parámetros de lípidos y reducir el riesgo de complicaciones relativas a lípidos elevados él viene a la clínica después de haber estado con estos medicamentos durante varios meses y señala que siente dolor en sus brazos y piernas y que se ha oscurecido la orina aquí están los exámenes de laboratorio cuando comenzó a usar atorvastatina cuando se hace el examen uno nota que es obeso que tiene sensibilidad muscular difusa bastante prominente en brazos y piernas y los datos de laboratorio revelan una seca elevada y también creatinina anormal lo que sugiere insuficiencia renal temprana basado en la anamnesis el examen el diagnóstico parece ser rhabdomiolisis y al parecer sería una consecuencia de interacción medicamentosa entre el booster y la estatina que se la administró atorvastatina por eso se descontinúa atorvastatina y el régimen antirretroviral se cambia para eliminar el uso de un refuerzo un booster entonces comienza con dos fármacos dolutegravir y la amibudina dos semanas después va a ver al proveedor de salud y nota que la sensibilidad muscular ha ido desapareciendo y dice que está tolerando la terapia antirretroviral bastante bien se repite los exámenes se ve que se ha mejorado la función renal continúa entonces con dolutegravir la amibudina y el RNA VIH sigue por debajo de lo detectable acá tenemos un ejemplo de un cambio que se produjo por la complicación relacionada con su tratamiento y como muestra esta diapositiva puede haber muchas razones para querer cambiar a una terapia alternativa en este caso fue para reducir el riesgo de interacción medicamentosa la razón obvia para cambiar su régimen y en este caso el régimen de dos fármacos funciona bien se puede notar que la combinación de dos fármacos dolutegravir la amibudina tiene el menor potencial para interacción medicamentosa con fármacos no antirretrovirales comúnmente recetados u otras combinaciones que se usan clínicamente una ventaja potencial entonces si si este régimen es suficientemente potente y eficaz puede ser que este riesgo de interacción medicamentosa disminuya y esto es cada vez más importante al ver pacientes que tienen cada vez más edad y desarrollan muchas morbilidades relacionadas con el envejecimiento con esos comentarios introductorios voy a hablar sobre algunos de los datos sobre esta combinación de dos fármacos y vamos a ver si podríamos decir si dolutegravir más la amibudina es un buen régimen antirretroviral por sí solo para entender es muy útil ver algunas de las características de dolutegravir porque creo que la disponibilidad de dolutegravir ha hecho esto posible la amibudina es un fármaco excepcional ha estado en la práctica durante más de 20 años ese genérico no es caro sigue siendo parte de los regímenes recomendados de virtualmente todas las guías que actualmente se han publicado como vamos a ver al final de la presentación es decir es un componente importante de este régimen de dos drogas pero veamos las características de dolutegravir para comprender por qué puede ser clave para esta combinación exitosa como ocurre con todos los inhibidores de integrasa especialmente los que son de segunda generación tiene una actividad antiviral rápida y potente las cargas virales se suprimen más rápidamente con inhibidores de integrasa después del inicio del tratamiento que con cualquier otra combinación y una cosa que hemos determinado al ir entendiendo más sobre estos inhibidores de integrasa de segunda generación dolutegravir es que tienen una elevada barrera a la resistencia y vemos la verificación de esto al ver los datos dolutegravir se une al sitio de unión en la integrasa en el wild type y aumenta la acción la duración de la acción en el individuo dolutegravir fue aprobado en Estados Unidos en el año 2013 ahora tenemos bastantes datos que nos permiten caracterizar la eficacia clínica de este fármaco como se dijo tiene una vida media prolongada una buena fármaco cinética que ofrece una buena exposición en una amplia gama de pacientes tiene una excelente tolerabilidad y como vimos tiene un bajo potencial de interacción medicamentosa todas estas cosas ayudan a definir dolutegravir como un fármaco característico que tiene ventajas que podemos aprovechar en estos regímenes de dos drogas brevemente ahora voy a referirme a los datos de estudios clínicos que han permitido el permiso para usar este fármaco y que esté disponible a nivel mundial como parte de terapias antirretrovirales de combinación estos son datos del régimen de dos fármacos dolutegravir más la mibudina me gustaría reconocer y mencionar a mi amigo Pedro Khan de Argentina quien ha sido un paladín de esta idea de la terapia de dos drogas y que su entusiasmo por este estudio permitió que todo esto avanzara y él es el autor líder del estudio Gemini que voy a discutir con ustedes Gemini uno y dos son estudios idénticos efectuados en distintos países que reclutaron personas que no eran expuestas a tratamiento infectados por VIH pero que no habían recibido terapia todavía para recibir ya sea el régimen de dos drogas dolutegravir más la mibudina o una combinación de tres medicamentos dolutegravir más TDF FTC alguien podría preguntar por qué TDF y por qué no TAF la razón más importante es que en el momento en que se inició este estudio TAF no estaba disponible en muchos de los países donde este estudio se estaba efectuando y es esencial cuando uno realiza un estudio clínico en un país que ese tratamiento esté disponible para los ciudadanos de ese país una vez que se conozcan los resultados si es que la terapia es exitosa TDF entonces era la opción correcta para esta combinación el estudio ha estado lo suficiente en marcha como para que a principios de este año en la semana 144 de datos de seguimiento se presentaron en los criterios de entrada las personas no debían tener mutaciones o resistencia IP o TR ni tampoco infección por hepatitis B activa ni tampoco necesitar terapia para hepatitis C durante el periodo la población de este estudio es bastante grande ya que se combinan dos estudios individuales 716 personas se randomizaron a la terapia con dos fármacos 717 al estándar de cuidado con tres medicamentos y un 15% de las personas que se reclutaron en el estudio eran mujeres al nacer el estudio incluyó dos tercios de caucásicos personas blancas y el resto eran personas no blancas con diversos trasfondos un 20% de las personas reclutadas en el estudio tenían una carga viral de más de 100.000 pero solamente un 9 o un 8% tenían un recuento CD4 inferior a 200 este número relativamente pequeño de personas con recuentos CD4 más bajo puede complicar la interpretación de algunos de los datos de este estudio acá están los resultados virológicos quizás la diapositiva más importante en esta parte de la presentación la línea naranja muestra la proporción de personas con carga viral inferior a 60 copias en los distintos puntos de tiempo de medición la línea más oscura que es azul o negra dependiendo de cómo la vean en su pantalla muestra la proporción de personas con cargas virales inferior a 50 copias con el régimen de dos fármacos y queda bastante claro al ver esto que no hay diferencia no hay diferencia en la tasa de supresión virológica de hecho el régimen de dos fármacos no fue inferior al estándar de cuidado con tres medicamentos si dividimos en subgrupos aquí están las personas con cargas virales inferiores a 100.081 versus 84 por ciento aquí más de 100.082 versus 84 aquí recuento CD4 mayor a 283 versus 84 y aquí lo que es interesante una población de 63 y 55 pacientes con recuento CD4 inferior a 200 y aquí vemos que puede haber una diferencia 76 por ciento en este brazo y 67 por ciento en el otro brazo cuando estos datos se analizaron con mayor detención no había diferencia en la tasa de fracaso debido al resultado virológico la diferencia se producía en las personas que no tenían datos virológicos o que se habían habían desertado del estudio habían cambiado a un régimen alternativo esta diferencia se explica más bien no por resultado virológico pero qué ocurre con la resistencia qué pasa con el retiro virológico acuérdense que estos son tres años tres años de seguimiento más de 700 pacientes en ese periodo de tres años había 12 personas en el brazo con dos fármacos menos del 2 por ciento en los tres años que tenían fracaso virológico que tenían un retiro virológico confirmado solamente uno se produjo al inicio del año tres y en la semana 144 pero ninguno de esos nueve tampoco tuvo evidencia de resistencia al momento del fracaso es importante señalar sin embargo que hubo un paciente que no calificó para el criterio de fracaso virológico confirmado que de hecho desarrolló resistencia en la combinación con dos fármacos esta persona había estado completamente suprimida durante más de dos años pero lo había pasado muy mal en su vida lo que dio resultado con una muy mala adherencia y su proveedor local en la clínica fuera del estudio hizo un examen de resistencia y su carga viral era 61.000 y encontró que había desarrollado M184B en ese periodo de muy mala adherencia al tratamiento cuando se derivó al estudio y se vio que pasó en la semana 144 el examen de resistencia que se hizo a través del estudio confirmó M184B y también identificó una mutación de integrasa en la posición 263 que era una mezcla de R y K al momento que su carga viral era 135 y estaba de vuelta en el tratamiento esta mutación produjo un cambio de 1.8 veces en la susceptibilidad de dolutegravir lo que sugiere que dolutegravir era un agente muy activo pero claramente este paciente necesitaba terapia alternativa y fue cambiado y así pudo tener una supresión completa ahora veamos los eventos adversos pueden ver que el régimen de dos medicamentos comparado con uno de tres la expectación sería que probablemente acá debería haber menos eventos adversos relacionados con los medicamentos y de hecho cuando nosotros revisamos esta categoría notamos que hay una diferencia hay menos eventos que se producen en el brazo con dos fármacos este es un estudio a ciegas ni el proveedor ni la persona que usa el medicamento sabían cuál estaba recibiendo los eventos adversos que llevan a retiro tampoco son distintos entre ambos brazos y eventos adversos serios vemos un poco más de frecuencia en el régimen de tres fármacos pero no es estadísticamente significativo muy bien ahora aquí está tratamiento en pacientes no expuestos a tratamiento pacientes naiv ahora veamos la opción más popular para los proveedores sobre cómo les gusta usar regímenes de dos fármacos en un entorno de cambio vamos a examinar los resultados del estudio tango esto también fue reportado a principios de año en la reunión de glasgow y también los tres años flotados de gemini tango se hizo para flotar a personas que estaban virológicamente suprimidas durante por lo menos seis meses en un régimen basado en taf estable y se randomizaron a dolute gravir 3TC o continuar con el régimen de tres o cuatro fármacos basado en taf seguido por tres años de randomización este estudio comenzó después que el gemini y los datos disponibles en glasgow eran dos años es decir 96 semanas la población no es un estudio tan grande como gemini 369 372 en los dos brazos de tratamiento en este estudio desgraciadamente la proporción de mujeres al nacer fue fue inferior aquí la población era principalmente blanca caucásica estas son personas que habían sido suprimidas estaban con taf habían estado suprimidas por por lo menos seis meses su recuento CD4 bastante bueno 682 720 en promedio ellos habían estado con terapia antirretroviral durante durante un poco menos de tres años 33 meses 35 meses y habían estado recibiendo taf durante un año y medio al momento del reclutamiento la mayor parte de ellos cambió de inhibidor de integrasa y acá están los datos de resultado a los dos años según se reportan en Glasgow en el estudio de cambio de switch el estándar actual de reporte es comparar la proporción que tenía RNA VIH más de 50 al momento evaluable en ambos brazos ese número era bastante bajo en las personas que permanecieron con el régimen de tres medicamentos era un 1% en aquellos que cambiaron era incluso más bajo menos del 1% en dos años ahora si vemos el endpoint más estándar de proporción de suprimidos aquí tenemos 86% para el régimen de dos fármacos 79% para el régimen de tres fármacos la gran mayoría de las personas no se encontró que tenían menos de 50 y se registró que no tenían datos virológicos al momento de la visita del estudio y podemos ver en este forest plot que no hay una diferencia significativa entre ambos brazos y que los valores medianos los intervalos de confianza tienden hacia el régimen de dos fármacos como más eficaz pero claramente lo que uno puede decir es que el régimen de dos fármacos no fue inferior al estándar de cuidado si miramos esto con más cercanía es muy notorio que en el análisis de intención de tratar intent to treat que sólo una persona dentro de las 369 una persona en dos años tuvo una carga viral con un objetivo de menos de 50 esta fue una persona que descontinuó el estudio por otra razón y tenía una carga viral sobre 50 había cuatro personas de este modo en el régimen basado en TAF estas personas que eran personas que en promedio que habían estado suprimidas con el régimen de TAF por más o menos un año y en el régimen de tres drogas por tres años veamos los retiros virológicos confirmados por dos años en el brazo de dos medicamentos cero en el régimen basado en TAF uno y tres en la semana 96 sin resistencias detectadas en ninguno de estos pacientes con retiro virológico confirmado así que para las personas que habían expresado preocupación de que un régimen de dos medicamentos podría ser difícil debido al riesgo potencial de aparición de resistencia yo creo que estos datos en el estudio de switch o de cambio son bastante útiles qué pasa con los eventos adversos recuerden que las personas que participaban habían estado usando el mismo régimen TAF por un año y medio así que no sorprende ver que no habían muchos eventos reportados nuevos y aunque el régimen de dos medicamentos tiene menos medicamentos es nuevo y por ende se asoció con una mayor tasa de eventos adversos relacionados a medicamentos no había diferencias en eventos adversos en dos años e importantemente si miramos entre la semana 48 cuando los pacientes habían estado en el régimen seleccionado en el estudio por un año y la semana 96 en que están teniendo dos años de exposición al medicamento se puede ver que esta diferencia que se vio anteriormente porque las van usando una nueva combinación desapareció en forma completa y ya no hay diferencias en los eventos adversos en el segundo ámbito de estudio esto entonces eran resultados de eficacia en pacientes ahí sin tratamiento y pacientes con tratamiento veamos seguridad miremos este tema en forma amplia y como discutimos anteriormente en la presentación la noción de consecuencias de largo plazo de la terapia antirretroviral realmente debe ser el foco de nuestras consideraciones en los regímenes que vamos a usar en esta diapositiva hay una lista de algunas de las consecuencias que se han identificado en personas que toman terapia antirretroviral y viven con VIH que son importantes para nosotros de considerar temas de densidad mineral ósea enfermedad cardiovascular diabetes dislipidemia este extraño fenómeno de la lipoatrofia y acumulación lipídica problemas de sistema nervioso central renales y también el aumento de peso un problema que ha aparecido recientemente y que está recibiendo más atención recientemente vamos en primer lugar los biomarcadores renales en los estudios Gemini 1 de pacientes sin tratamiento previo y el tango podemos ver aquí los comparadores en Gemini de distintos marcadores renales en este estudio el régimen de dos medicamentos fue significativamente mejor que el régimen de tres drogas que contenía Tdf quizás nos sorprende porque sabemos que Tdf tiene una toxicidad renal significativa a largo plazo en forma similar para tango estamos en una situación en que las personas están usando TAF así que la comparación es diferente en ya que TAF tiene una baja toxicidad renal pero también sabemos que los inhibidores de integrasa por mecanismos relacionados con la creatinina plasmática generalmente causa una disminución de las mediciones de la filtración glomerular a menos que usemos cistatina C sabemos que las disminuciones de la filtración glomerular usando cistatina c favoreció el régimen de dos medicamentos a la semana 96 que pasa con la densidad mineral ósea ya vimos temas con la densidad mineral en gemino 1 y 2 y las mediciones de biomarcadores óseos favorecieron el régimen de dos medicamentos comparado con el de 3 lo que quiere decir esto a largo plazo aún debe ser determinado pero en general el recambio óseo sugiere la posibilidad de temas de largo plazo asociados con osteopenia y osteoporosis interesantemente en los datos de 48 semanas que es lo que se ha obtenido hasta ahora en el estudio tango aunque los cambios fueron bastante modestos en ambos brazos de tratamiento en las semanas 48 y también 96 hubo aparentemente más recambio mineral óseo en el régimen de dos medicamentos comparado con el de tres medicamentos con TAF aunque hay bastante variabilidad entre los regímenes y aún no sabemos con certeza cuáles mediciones son más importantes y determinantes para la salud ósea de largo plazo qué pasa con los datos del mundo real muchas personas cuando trabajo con proveedores de pacientes con VIH dicen si sus estudios son interesantes impresionantes pero los pacientes que yo atiendo no son iguales que los pacientes que son incluidos en los estudios clínicos así que yo quisiera saber qué es lo que se ve en la población del mundo real comillas así que aquí hay datos de tres estudios del mundo real que aparentemente muestran algo de variabilidad por ejemplo en todos de estos estudios no hubo diferencia en la densidad mineral ósea en este caso en la cadera en este otro caso en el febur pero en todos ellos habían mejorías significativas luego de cambiar al régimen de dos drogas en los resultados de la columna lumbar en términos de densidad mineral ósea qué pasa con los lípidos acá están los cambios en lípidos de gemini y tango y para interpretar esto debemos entender que como ustedes probablemente saben bien que todas las preocupaciones que de tdf a pesar de sus problemas renales y otros tienen buenos resultados en términos del perfil lipídico se asocia con menores niveles de lípidos así que aquí se cambió a los pacientes desde un régimen que contenía tdf a dolutegravir 3tc y no sorprende que los niveles de lípidos entre la línea de base y la semana 96 favoreció el régimen que incluía tdf a excepción del colesterol HDL el colesterol bueno por decirlo así que fue mejor en el brazo de dolutegravir 3tc y la razón entre el colesterol total y el HDL disminuyó más o menos igualmente en ambos brazos de tratamiento en contraste en tango los regímenes basados en taf fueron compoderados y aquí cambiando a dtg 3tc se asoció con mejoría en los parámetros del perfil lipídico qué pasa con los datos del mundo real acá hay una compilación de más o menos 10 estudios investigados entre el 2015 y el 2019 mostrando que en todos menos en dos el cambio a un régimen de dos medicamentos llevó a una mejoría del perfil lipídico comparado con mantenerse en un régimen de tres medicamentos aunque en dos pareciera no haber diferencia finalmente consideremos el asunto del cambio de peso que recientemente se ha vuelto de bastante interés y es un tema del cual estamos aprendiendo bastante y yo creo que es importante decir que lo que sabemos hoy debe ser expandido al evaluar otras combinaciones y al seguir a los pacientes por periodos más largos de tiempo pero creo que podemos notar aquí que aunque no deberíamos hacer comparaciones entre estudios que en una variedad o para una variedad de distintos regímenes parece ser que los nuevos inhibidores de integrasa la nueva generación se asociaban generalmente con un aumento de peso más significativo cuando estos medicamentos no eran parte del régimen como se ve aquí en este brazo que contenía favirenz no ocurrió y aparentemente TAF se asocia con mayores tasas de aumento de peso comparado con TDF y en este caso TAF comparado con abacavir de hecho esta observación también se repitió en un análisis de un estudio de Gilead hecho por el doctor Paul Sachs y publicado en la revista Clinical Infectious Diseases mostrando que el mayor aumento de peso en el estudio Advanced de Sudáfrica se vio en aquellos aleatorizados a regímenes que contenían TAF y que la combinación con TAF tenía más asociación con una ganancia de peso de más de 10% comparado con otras combinaciones con nucleócidos al cerrar o terminar quiero hablar brevemente sobre las guías y luego vamos a intentar resumir hay muchas guías y yo solamente voy a mostrar algunas de ellas las guías IAS UCA que fueron recientemente actualizadas luego de la reunión IAS las guías de HHS de las cuales yo fui miembro antes de unirme a VIV estas no han sido actualizadas durante el último año y esto tiene que ver con la disrupción causada por la pandemia y la incapacidad de reunir a los miembros de la mesa para discutir potenciales cambios así que estas son las guías más antiguas digamos por el momento las guías de la sociedad clínica de SIDA europea actualizadas recientemente y abajo las guías de la OMS que tampoco han sido actualizadas recientemente aquí están las actualizaciones como se ven para OMS y de HHS actualizaciones en el último año el 2019 pero como ven todas las guías a excepción de la OMS WT gravir y 3TC ya sea como tableta combinada o en forma separada en forma de tabletas separadas digamos se recomienda en todas las guías a excepción de aquellas de la OMS y aquellos de ustedes más familiarizados con las guías de la OMS pueden apreciar que ellas están muy enfocadas en la idea de que cuando ellos emiten guías las guías deben ser aplicables a todas las poblaciones personas mayores embarazadas niños adolescentes así que tienden a estar un poco más retrasadas que las otras guías acá pueden ver que la tabla de recomendaciones actuales de la IAS USA de HHS y el comité europeo muestran al WT gravir 3TC y se puede ver que es una luz verde en todas las guías para WT gravir 3TC de ser un régimen preferido o recomendado quisiera cerrar simplemente notando algunos comentarios de la FDA y para la agencia de medicinas europeas cuando se aprobó el régimen de dos drogas en primer lugar la FDA actualmente el estándar de cuidado para pacientes que nunca han sido tratados es un régimen de tres medicamentos con esta aprobación del régimen de dos drogas para inicio de terapia los pacientes ahora tienen la opción de tomar un régimen de dos medicamentos en una única tableta eliminando la toxicidad adicional y potenciales interacciones medicamentosas de un tercer medicamento tener este régimen con menos medicamentos es beneficioso para pacientes que pueden tener problemas al tomar múltiples medicamentos por un largo periodo de tiempo y de la EMA la terapia antirretroverial actual es un tratamiento para toda la vida y durante las dos últimas décadas ha consistido de una triple terapia tres agentes se han combinado para generar una barrera suficiente para la resistencia los PIs reforzados los unidores de integrasa de segunda generación son agentes con alta barrera de resistencia y la adición de dos NRTI no es necesariamente necesitada reducir la terapia vital por un agente sin impacto en eficacia y sin desarrollo de resistencia es algo garantizado ningún agente puede ser considerado libre de efectos colaterales vistos ya sea a diario o luego de terapia a largo plazo 3TC añadido adolutegravir en dosis fija se considera como un régimen con un buen perfil de seguridad sin toxicidades de largo plazo ya que ha sido usado por más de 20 años en conclusión ha habido sobre 1400 pacientes en el estudio fase 3 en pacientes naiva tratamiento más de 2000 pacientes estudiados en estudios de efectividad en el mundo real y los datos de todos estos estudios han respondido muchas de las preguntas clave como la durabilidad alta carga viral distintas poblaciones blips o bajo niveles de viremia la velocidad en que se logra la supresión virológica la alta barrera de resistencia si se continúa con dos medicamentos y si se incluyen en las guías y yo diría que las respuestas de estas preguntas son convincentemente sí en resumen la última diapositiva pregunta si la terapia antirretroviral de dos medicamentos es una buena opción para la gente viviendo con VIH bueno hablamos de los estudios clínicos en pacientes con experiencia de medicamentos y pacientes naivos muestran que esto es así y también tenemos evidencia de los estudios del mundo real con más de dos mil pacientes que confirman los resultados de estos estudios clínicos al cambiar a los pacientes desde régimen de tres drogas al de dos se confirman los resultados de los estudios clínicos y en el pequeño número de personas en estos estudios que han tenido la experiencia de fracaso virológico ninguno ha tenido resistencia y en los tres años de seguimiento Gemini el único paciente que les describí dentro de 716 pacientes seguidos por tres años ha desarrollado resistencia a dolutegravir y 3TC entonces esta combinación es excelente tolerable con pocas interacciones medicamentosas y les agradezco mucho entonces ha sido un placer para mí compartir esta información con ustedes y voy a estar muy feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla entonces gracias doctor Hicks por esta excelente presentación tenemos varias preguntas desde los presentes una pregunta de Chile usaría usted dobato en un paciente que se ha recuperado de una pancreatitis aguda ah sí un paciente con pancreatitis aguda es seguro usar dolutegravir 3TC como régimen de tratamiento bueno yo no conozco ningún dato en específico que haya evaluado esta pregunta en personas que han sufrido un cuadro de pancreatitis sabemos que algunos de nuestros medicamentos más antiguos se asociaban con un mayor riesgo de pancreatitis por ejemplo didalocina y didalocina perdón y otro medicamento que se llamaba que a veces se asociaba con pancreatitis pero en realidad esos medicamentos ya no se están usando yo diría que en ausencia de datos una idea racional de tratar a alguien con medicamentos para los cuales hay datos limitados con respecto a la incidencia de pancreatitis pero por lo menos para los cuales no existe ninguna alerta sobre posibilidades de pancreatitis yo creo que sería una elección razonable y hay que hacer un seguimiento muy cercano al paciente otra pregunta el rol de la genotipificación para pacientes naiva tratamiento y también para genotipificación de DNA en estos pacientes buena pregunta la genotipificación antes de la iniciación de la terapia es una pregunta muy importante las instrucciones de indicación para dolutegravir de 3TC indican que no son indicados para personas con resistencia conocida para cualquiera de los componentes dolutegravir o la amibudina hasta donde sé no hay lugares en que el existan resistencias a pacientes naivos a dolutegravir así que yo tendría poca preocupación en ese sentido en estudios llevados a cabo en Estados Unidos en grandes poblaciones de pacientes naivos a tratamiento la prevalencia de M184B o la resistencia a la amibudina es más o menos de 1 a 2% así que 1 a 2 personas dentro de 100 podrían tener M184B porque fue una resistencia transmitida a ellos en este contexto si yo supiera que está presente M184B yo puedo quizás no querer usar dolutegravir 3TC habiendo dicho lo anterior nuestros datos y en estudios de la vida real o el mundo real usando pruebas de resistencia de DNA hemos identificado un número modesto de personas con adquisición histórica de M184B y ellos han respondido igualmente bien comparado con aquellos que no tenían M184B en sus testes de resistencia así que probablemente la presencia de M184B es un factor pero si no se tiene acceso a las pruebas de resistencia yo personalmente aún me sentiría cómodo usando dolutegravir 3TC incluso aunque la información de indicación indica o sugiere que si está disponible las pruebas de resistencia y se identifica M184B esta sería una situación en que el régimen de tres medicamentos es preferible tenemos una última pregunta ya que se nos está acabando el tiempo cuál diría usted es el paciente ideal para el uso de Tobato bueno esta va a ser mi opinión y yo puedo decirles que la compañía puede bueno vimos ese comercial muy bueno al inicio pero en mi opinión los datos del estudio Tango del estudio de cambio de Switch en que ya tenemos dos años de seguimiento con cero personas con fracaso de tratamiento cero personas sobre 350 personas ninguno con fracaso de tratamiento me dice que si yo estuviera tratando pacientes bueno yo ya no trabajo activamente en la clínica pero yo pensaría sobre cambiar a los pacientes como el modo primario de usar Tobato yo creo que está bien para comenzar un tratamiento pero yo creo que hay que preocuparse sobre la hepatitis B quizás también M184B hemos mostrado que se puede hacer pero hay que estar muy atentos al seguimiento de los pacientes asegurarse de que los datos de laboratorio se puedan seguir también y de que se puede ajustar la terapia así que yo creo que está bien para los pacientes en la IVA tratamiento pero para mí como médico luego de que alguien esté suprimido luego de tres a seis meses yo diría ¿por qué quisiera yo continuar usando tres medicamentos por cinco diez veinte años cuando hay fuerte evidencia de que van a andar muy bien usando solo dos medicamentos así que mi práctica sería al final de seis meses yo miraría a los pacientes y diría ¿cuáles pueden no pasar a la terapia con dos drogas y a todo el resto los pasaría a dos vatos bueno pero eso soy yo bueno esa era la idea obtener su opinión voy a pasarme al español ahora quería aprovechar de agradecer a todos quienes nos acompañaron en este simposio dictado por el doctor Charles Hicks las preguntas fueron respondidas de acuerdo a cómo fueron llegando así que le damos un fuerte abrazo y un aplauso al doctor Hicks por esta presentación y los dejo ahora con el doctor Beltrán quien va a dar unas instrucciones respecto a cómo va a proseguir el curso muchas gracias a todos y buenas noches good night doctor Hicks thank you doctor Hicks thank you so much my pleasure muchas gracias a todos bueno terminamos el primer bloque vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y retomamos con el segundo simposio del día do vato un salto a la nueva era en el tratamiento para personas viviendo con VIH la potente combinación de dos drogas en dosis fija disponible en el mundo y hoy en Chile do vato con la eficacia duradera y poderosa de dolutegravir alta barrera a la resistencia con cero mutaciones de resistencia versus un esquema de tres drogas sin TDF tenofovir a la fenamida ni abacavir do vato el primer régimen en un comprimido diario basado en dos drogas el compromiso de Gilead por una eventual erradicación del VIH ha sido firme hemos seguido progresando constantemente con medicamentos efectivos que se han vuelto progresivamente más simples de tomar más fáciles de tolerar y más seguros a largo plazo el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica tratable en América Latina cada vez más y más pacientes tienen acceso a nuestras terapias innovadoras que salvan vidas y mejoran su calidad de vida nuestro compromiso es permanente y aún queda un largo camino por recorrer pero está en nuestras manos debemos triunfar debemos continuar trabajando y hacer posible y no solo lograr que nuestros pacientes sean indetectables sino también a un estado de salud y bienestar integral contra donde se han vuelto con un estado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dr. Pablo Parenti, he's a specialist in internal medicine, he's a professor and investigator of Centenario Hospital, the School of Medical Sciences in Rosario, Argentina. Dr. Parenti is also a great friend and one of the pioneers in the Latin American group. He's a pleasure to greet you, although you're far away. Good afternoon. Good afternoon. Thank you very much, Carlos, for your presentation. And welcome to the second session of the third version of improving standards of HIV care. And I'm going to speak about the immediate future. It is an honor to introduce three speakers. We will start by the first presentation. It's 20 minutes each. And then we will have 10 minutes. And then we will have 10 minutes for questions. And then we will have 10 minutes for human rights. I'm going to talk. I'm going to talk to you about 10 minutes. I'm going to talk to you about the first session. clinical research is member of the national system of research and professor of the department of medicine and nutrition of the university of guanajuato i leave you with dr luiz mosqueda with his presentation less is more less drugs lower plasma levels welcome what tal buenas tardes si buenas tardes espero que ya me estén escuchando y que estén viendo mi pantalla me podrían confirmar que ya está todo para empezar si luiz qué tal buenas tardes perfecto pues muchas gracias pablo por la presentación y agradecido de estar aquí compartiendo con mis compañeros panelistas que además de expertos en el área son amigos latinoamericanos que hemos estado en en esta tarea de VIH y me pidieron platicar precisamente de este tema menos es más menos drogas menos niveles plasmáticos y viene una cadena de presentaciones sobre cambios que ya vemos ver venir en un futuro cercano de todo lo que hemos hecho en tratamiento de VIH se empiezan a cambiar los paradigmas hemos vivido con algunos paradigmas y creo que estamos viendo que se cambian ellos pues quería comenzar con esta historia que quizá han han escuchado alguna vez de cómo nace un paradigma dicen esta historia de un grupo de científicos que meten una caula a cinco monos y en una de las esquinas ponen una escalera donde pueden alcanzar unos plátanos obviamente entran los los monos y quieren subir al alcanzar el plátano pero cuando uno de los monos sube a tomar el plátano les echan agua helada a los otros a los otros monos entonces reiteradamente están los monos queriendo subir por el plátano y como los demás los bañan con agua helada cada que alguien lo intenta ya no dejan que nadie suba entonces ya todos se acostumbran a no subir a esa escalera ni tratar de agarrar los monos pero lo más interesante es que en algún momento los científicos deciden sacar a uno de los monos y meter a uno nuevo y el nuevo pues llega ve los plátanos trata de subirse la escalera para ir por los plátanos y en cuanto lo intenta le caen los otros a golpes y no lo dejan subir por el plátano no entiende qué está pasando pero todos al unísono lo detienen lo interesante es cuando vuelven a cambiar sustituyen a otro de los de los monos el nuevo novato que entra a la jaula intenta también subir por los plátanos lo vuelven a detener pero ahora que lo detienen también participa el que nunca lo han mojado ni siquiera sabe por qué lo detienen pero ya le entra el relajo y todo empieza a detener al que se quiere subir a la escalera van sustituyendo cada uno de los monos originales en algún momento quedan puros monos que nunca han sido mojados ni nada por el agua helada pero ya nadie se sube por los plátanos saben que de alguna manera está prohibido subir por los plátanos y ya nadie se sube si alguien lo intenta lo van a golpear los demás y nunca nunca supieron el origen de eso ahí se crea un paradigma se quedó prohibido subir por los plátanos todos siguen la regla nadie sabe por qué y luego nos cuesta mucho trabajo cuando nacen los paradigmas cambiarlos y en esto creo que es muy importante este es uno de los grandes ahora que vemos todas estas cuestiones de menos drogas usar dos en lugar de tres medicamentos estamos contra un paradigma todo mundo dice cómo vamos a usar dos si se deben usar tres y es un hecho un hecho indiscutible es que deben ser tres obviamente y de repente ya no sabemos ni de dónde partimos para eso pero ya estamos discutiendo y tratando de sostener que deben ser tres entonces ahora que vemos una multitud de tabletas únicas prácticamente todas conteniendo tres medicamentos pero ahora vemos nacer las de dos medicamentos esas tratamos de reservarlas tenemos nuestros límites para utilizarlas porque no estamos totalmente convencidos de que sea una buena idea usarlos porque estamos creyendo que deben ser tres pero porque se nos metió la idea de que sean tres brevemente un día en 1987 es la primera publicación de un medicamento para VIH que tenía efectividad el AZT y entonces funcionaba pero funcionaba poquito luego aparece en 1990 el DDC que también funciona pero funciona poquito baja poco la carga viral ocurren fallas muy rápido pero a alguien se le ocurre si el AZT funciona y el DDC funciona porque no juntamos dos y junta los dos y vean que dos funcionan un poco mejor que uno y entonces dicen mira esta fue buena idea esto de andar mezclando cosas lo más interesante es que en algún momento apareció el Indinavir y alguien se le ocurrió juntar AZT, DDC e Indinavir y nació el JAR que ahora todos conocemos la combinación de tres medicamentos y de ahí ya nadie nos saca del asunto de que debemos dar tres solo yo creo que si se dan cuenta hemos insistido en que deben ser dos nucleócidos pero la idea de por qué dos nucleócidos no es porque tengan una razón científica es porque fueron los primeros dos que nacieron yo creo que si hubiera nacido primero el AZT y el segundo hubiera sido el Indinavir hubiéramos combinado dos de diferentes familias y probablemente hubiera habría funcionado mucho mejor que dos nucleócidos pero la historia se dio así y accedimos a que debemos debemos forzosamente usar tres y ahora nos cuesta trabajo ahora nos nos demuestran toda esta línea de 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 biterapia todos los estudios de Gemini, Gemini 1, Gemini 2 que comparan dolutegravir 3TC contra dolutegravir con dos nucleócidos vemos transcurrir los estudios vemos que funciona igual 3 que 2 dicen sí pero es que es un seguimiento corto a lo mejor va a fallar pronto bueno lo seguimos 48 semanas sigue funcionando bien lo seguimos 72 semanas sigue funcionando bien lo seguimos 96 semanas sigue funcionando bien y aún así decimos sí como que sí funciona pero eso de usar dos como que está raro mejor sigamos con tres no no logramos superar el paradigma de 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 los tres pero no es sólo con esa combinación también lo hemos visto con los inhibidores de proteasas reforzados que fue donde nació mucho de la de la terapia de dos drogas con con en algún momento con caletra luego darunavir ritonavir acompañado de 3TC en este metanálisis de siete ensueños clínicos aleatorizados donde se usan terapias que incluyen inhibidores de proteasas reforzados realmente demuestran que les va muy bien con dos drogas versus tres pero si pensamos como usar es alguna de estas estrategias como en nuestra primera elección como que todavía no nos convence porque porque es mejor tres o sea al algo ya se nos quedó metido ahí de la idea y vemos otras combinaciones dolutegravirril pivirina otra vez nos lo demuestran esto en estudios de switch vamos a cambiar a alguien que viene tomando tres drogas vamos a ponerle dos vemos el seguimiento y no hay diferencia estadística entre cambiar a dos o seguir con tres pero nos cuesta trabajo volver a dos o sea es es algo que ya se nos metió en la cabeza y que es muy difícil de remover y empezamos a tener nuestra propiedad es que yo creo que necesita la otra volvemos a ver dolutegravir 3TC versus dolutegravir o esquemas que tienen dos nucleócidos uno de ellos está y se mantiene todo bien los dos grupos los grupos de dos drogas los grupos de tres se comportan exactamente igual y les decía luego se nos meten ideas no pero es que yo creo que es un esquema menos potente y va a bajar menos la carga viral pues no cuando analizan la caída de la carga viral en los estudios clínicos cuando se usan dos drogas o tres drogas la caída de la carga viral es prácticamente igual no hay una diferencia pero alguien dice sí pero van a fallar más y a desarrollar más mutaciones tampoco se ha demostrado que haya más más fallas y más desarrollo de mutaciones oigan pero no va a ser más blips y se van a estar descontrolando y liberando virus periódicamente pues no también se ha buscado y no se ha demostrado que haya más blips y que conduzcan a falla o sea todas las cuestionamientos que le podamos hacer no han ocurrido pero no nos acabamos de animar a adoptar una estrategia de dos drogas porque creamos un paradigma de que tres es lo que debe ser y de ahí está muy difícil que nos muevan yo creo que de alguna manera tenemos que ir adoptando estas esta nueva información esta nueva evidencia científica que nos ahorra medicamentos evidentemente al tener menos medicamentos tendrías que tener menos costos menos efectos adversos mejor tolerabilidad menor toxicidad tiene que haber beneficios pero nos cuesta trabajo adoptarlo porque nos acostumbramos a tres yo creo que es cuestión de irnos abriendo poco a poco a poco a romper paradigmas ahora dos es para todos quien sabe hay cuestionamientos por ejemplo servirán los esquemas de dos drogas versus los de tres para estas cuestiones de inicio rápido de tratamiento yo creo que sí pero hay quien dice sí pero es que como aquí no tienes todavía rápidamente la carga viral y cargas virales muy altas arriba de 500 mil si podría o no pensarle un poco para la hora de iniciar con dos o qué pasa si tiene un oportunista como tuberculosis ahí que pueda haber interacciones a lo mejor no con infección con hepatitis b donde te convendría tener un eje de dos nucleócidos que los dos tuvieran actividad contra hepatitis b ok planteamos excepciones pero si quitamos excepciones como estas muchos muchos de nuestros pacientes podrían entrar perfectamente en el rubro de los pacientes que se han incluido en los estudios de dos drogas y donde se ha demostrado utilidad o en los esquemas de switch donde se cambia de tres a dos drogas cuestión de irnos acostumbrando un poco yo no sé ya qué más evidencia puede haber al respecto de la utilidad de dos versus tres pero parece que nos está costando trabajo aún adoptar estas cosas otro paradigma son las dosis este de alguna manera asumimos es que esta es la dosis del medicamento y esa debe ser insisto como los paradigmas luego no sabemos ni de dónde nació el asunto pero ya decidimos que eso es lo que se debe usar y hemos visto cambios en ese sentido estos temas de menos dosis por ejemplo en nuestros países hasta tiempos recientes seguimos trabajando con esquemas que utilizan efavirenz como tercer componente y nuestros esquemas tienen efavirenz que contiene 600 miligramos para la gente más joven es obvio que cuando uno usa efavirenz es de 600 miligramos y ahora viene generalmente en un comprimido de tableta única junto con el tenofovir y la entrecitabina o la lamibudina pero no siempre fue así antes los que ya tenemos más años en esto nos tocó usar el efavirenz que venía por separado venían tabletas de 200 miligramos y usábamos 600 miligramos usábamos las tres tabletas para completar los 600 pero lo más interesante son estos estudios de los ensayos originales de efavirenz de fase 2 donde se definieron las dosis y cuando probaron efavirenz 200 miligramos vean el porcentaje de pacientes que alcanzaron indetectabilidad cuando probaron 400 miligramos vean y cuando probaron 600 miligramos vean o sea no hay diferencia entre 200 400 o 600 miligramos pero un día quién sabe por qué la decisión fue de avanzar a los ensayos fase 3 con 600 miligramos aunque si bien no había diferencia en la eficacia si había diferencia en la toxicidad los pacientes con 600 miligramos tenían más toxicidad en sistema nervioso central que conocemos ampliamente con efavirenz y los de 200 y 400 tenían menos pero decidieron avanzar con 600 y ahora asumimos que la dosis de efavirenz tiene que ser 600 por ahí el grupo australiano de David Cooper trabajó un día sobre esta hipótesis pero si en los estudios originales 200 400 y 600 de efavirenz era lo mismo porque no probar 400 y pues tenían razón efectivamente ya en un ensayo clínico utilizando combinaciones de 400 contra 600 miligramos el control viral es prácticamente igual en unos pacientes que en otros o sea 400 miligramos es igual que 600 miligramos con un detalle los de 400 miligramos tienen menor toxicidad como ya sabíamos desde los estudios originales de fase 2 del desarrollo de efavirenz pero otra vez nosotros asumimos que debe ser 600 aprendimos de ese estudio que efavirenz 400 no es inferior a 600 tiene menos efectos adversos obviamente no está recomendado en embarazo porque ahí necesitarías demostrar que alcanzas la dosis correcta tratamiento concomitante con rifampicina porque la rifampicina baja los niveles de efavirenz de hecho vuelvo a las historias que ya vivimos alguna vez cuando usábamos las tabletas de 200 miligramos de efavirenz ya les había comentado prescribíamos tres tabletas de efavirenz para que fueran 600 miligramos pero cuando usábamos en combinación con antituberculosos durante un tiempo la recomendación era súbale a cuatro tabletas de efavirenz dele 800 miligramos para compensar la caída de las concentraciones que ocurre por la rifampicina hoy día si ustedes se dan cuenta ya no hacemos ese ajuste usamos 600 miligramos de efavirenz aún cuando los combinemos con antituberculosos y no hay un problema pero ya entendimos el origen 600 miligramos es suficiente quizás está rebasado y cuando le damos rifampicina puede que caigan sus niveles pero evidentemente sigue habiendo niveles bastante útiles obviamente volvamos al asunto y de qué nos sirve utilizar menos dosis menos efectos adversos menos costos menos cuestiones de todo tipo es algo importante disculpe la interrupción es sólo para avisarle que quedan un par de minutos ok si ya voy a cerrar nada más con tenofovir tenofovir ha sido también otro medicamento que nos ha acompañado más recientemente pero siempre asumimos que el problema de tenofovir era que como lo usábamos si entraba acompañado del disoproxil para poderse absorber en el tracto gastrointestinal teníamos que asumir que llegar el tenofovir que queríamos para el linfocito pero teníamos que tolerar el que si va al plasma y ese que si va al plasma y que no sirve porque el que no sirve es el que va al linfocito se tenía que eliminar en el riñón y causar toxicidad renal vino a cambiar el paradigma apareció taf una molécula acompañada ahora de alafenamida que se absorbe igual en el tracto gastrointestinal pero prácticamente todo el tenofovir se va al linfocito muy poquito se va al plasma entonces muy poquito se tiene que eliminar por el riñón y cambia la cuestión de toxicidad y entonces ahora resulta que taf tan sólo 25 miligramos son más potentes que 300 miligramos del previo pero más aún obviamente eso va acompañado de seguridad renal menos toxicidad renal y por otro lado menor toxicidad ósea entonces que quisiera concluir de todo este rollo simple y sencillamente yo creo que es muy difícil cambiar paradigmas porque ya se nos mete una idea y se nos complica mucho cambiarla pero hay que intentarlo el futuro cercano nos depara escenarios de optimizar las estrategias de tratamiento antirretroviral y tenemos que recordar que el objetivo en VIH ya no es sólo control viral hay que cuidar tolerabilidad simplicidad efectos adversos costos posología estrategias como las que vamos a ver en las siguientes pláticas muchas gracias hola bueno agradecerle a luis por tan interesante presentación y agradecerle también el cumplimiento del tiempo ahora pasamos a la segunda exposición el camino por delante drogas de acción prolongada a cargo también de otro compañero del taller latinoamericano de VIH el doctor alejandro afani médico internista e inmunólogo profesor titular de la universidad de chile director del centro de VIH del hospital clínico miembro fundador del taller latinoamericano de VIH y del comité asesor de las guías nacionales de VIH en el ministerio de salud autor del libro sida en su quinta edición de editorial mediterráneo ex presidente de la sociedad chilena de inmunología miembro de la sociedad europea de VIH y sida y coautor de las guías latinoamericanas de VIH sin más lo dejo con alejandro afani en el tema el camino por delante drogas de acción prolongada bienvenido alejandro hola cómo estás muchas gracias pablo por por la presentación un gusto de compartir contigo y con los otros panelistas con luis y desde luego con ernesto y con todos los miembros del taller latinoamericano que se encuentra participando en este momento digamos que en otra ocasión nos gustaría que fuera presencial pero bueno es lo que tenemos hoy día y feliz de poder estar hoy día acá miren a mí me hizo mucho sentido lo que dijo luis anteriormente en el tema de los paradigmas este cuento de los monos y el plátano es es válido también para esto que voy a hablar ahora que es el camino por delante y estas drogas de acción prolongada si miramos un poco hacia atrás el camino recorrido más que el camino por delante vemos que hubo un periodo muy largo de tiempo de cierto de desarrollo de los de los agentes antirretrovirales desde el ácido budina el año 87 en adelante la biterapia la triterapia y hoy día hemos avanzado de manera importante en eficacia adherencia la conveniencia la seguridad la tolerabilidad y las últimas drogas aprobadas recién digamos en los últimos dos años son vícte gravir que el último vinibre de integrasa aprobado doravirina que es un el último agente no nucleosídico también aprobado y eibalizumab que es el primero de la familia de los anticuerpos monoclonales humanizados en pacientes multi experimentados ahora por qué nace este este concepto o la idea de avanzar hay que yo yo coincido con esto que cuesta mucho cambiar paradigmas pero también hay que entender que la terapia antirretroviral la triterapia no está escrita en piedra y tenemos que ir avanzando yo estoy convencido de que estamos viviendo la fase final de lo que conocemos como triterapia por todas las novedades que están apareciendo y que vienen en el futuro a corto y mediano plazo en primer lugar bueno sabemos que la terapia antirretroviral logra llevar al paciente a un estado crónico con carga viral indetectable pero requiere que el paciente siga tomando de manera permanente la terapia antirretroviral y eso enfrenta el desafío de la adherencia es decir de la terapia y la conveniencia que puede afectar el éxito y llevar a fracaso virológico entonces es importante y eso es un elemento importante a considerar en el interés en desarrollar las terapias de acción prolongada o long actives hay algunas aprobadas y otras en desarrollo de las que están aprobadas tenemos el rilpivirina que es un nucleocídico ya conocido oral con cabotegravir que también es un nuevo inhibidor de la integrasa esta terapia de switch está aprobada en canadá pero también está presentado y viene en vías de aprobación próximamente ya por la FDA probablemente en 2021 el IVALI sumado como les señalaba que es un antirretroviral monoclonal humanizado y que es de administración endovenosa pero para pacientes multiesperimentados y en desarrollo está Isla Traravir que es un nuevo agente que es de una familia diferente porque es un inhibidor de la traslocación de la transcriptasa reversa y uno muy potente y también novedoso y avanzando rápido que es el inhibidor de la cápsida el GS6207 de administración subcutánea que es el LENACAPAVIR. Entonces tenemos aquí para resumir en este cuadro cabotegravir con rilpivirina un inhibidor de integrasa con no nucleocídico el Isla Traravir los anticuerpos monoclonales humanizados el primero de ellos Ibalizumab y el LENACAPAVIR. Trae preguntas todavía que a uno le surgen desde el comienzo esto que veníamos hablando podemos alejarnos de una terapia oral diaria para enfrentar esta esta nueva estrategia son las terapias tan eficaces como las orales qué pasa con las toxicidades la resistencia bueno veamos un poco qué podemos avanzar del Ibalizumab que es trogarzo la verdad es que fue hace dos años en 2018 aprobado como les decía para pacientes multiesperimentados es un inhibidor del post attachment de la molécula CD4 en el en la región la segunda región de CD4 y el otro que para pacientes multiesperimentados es Fostemsavir pero de ese no voy a hablar no es un LA este es el estudio que avaló la aprobación de Ibalizumab que eran pacientes multiesperimentados con carga viral de más de mil copias por más de seis meses y que tenían mucha resistencia usted ve el 53% de la resistencia a todas las drogas y el 68% con resistencia a la integrasa y se administraba una dosis de carga endovenosa hasta el día 7 y después dosis de mantención lo interesante fue que en estos pacientes tan altamente experimentado el 83% presentó un incremento de 0 como una disminución de 0,5 logaritmo al día 14 versus un 3% en el grupo control que era estadísticamente significativo y el 60% presentó una disminución de más de un logaritmo por lo cual tuvo una rápida aprobación por la FDA les hablaba de cabo potegravir que está en nanosuspensión son nanocristales se presentan nanosuspensión al igual que rilpivirina ambos se administran de manera separada y tienen una vida muy larga que permite y que permitió hacer los estudios mensualmente o cada dos meses como lo vamos a ver y se ha estudiado extensamente ya en tratamiento pero también hay avances en PREP que ahora no me voy a referir a lo que es PREP en cuanto a la terapia de cabo potegravir y rilpivirina tal vez este estudio fue el primero y que fue bastante largo porque tal como señalaba Luis se requiere bastante seguimiento y bastante convencimiento para poder lograr la aprobación de la FDA de que las terapias son tan o igual o mejores que las terapias triple que tenemos hoy día. Este estudio que fue un seguimiento bastante largo, pacientes de mayores de 18 años con carga viral de mil copias, más de 200 CD4, se sometieron a una inducción oral de cabotegravir con abacavir 3TC y posteriormente se dividieron en tres ramas, una administración cada dos meses, una administración mensual comparado con la terapia oral. La verdad de las cosas de que esto fue presentado en Glasgow en 2018 había sido publicado el enlace en 2017 y las eficacias de 94, 95 y 91% con muy bajas tasas de discontinuaciones y principalmente y donde los mejores resultados a la semana 160 fueron en la administración cada ocho semanas o cada dos meses. Y posteriormente, más recientemente, aparecen estos otros dos estudios posteriores, que es el estudio ATLAS y el estudio FLER, el estudio ATLAS para pacientes experimentados y el estudio FLER en pacientes naivos. El primero de ellos es un estudio ya con un N mucho mayor que el anterior y aquí la verdad es que estos pacientes que estaban con, ya sea con dos análogos de nucleos y con no nucleosídeos o con el anterior y la integrasa, pasaron por una fase, se les pasaron por una fase de oral de cabotagravirrilpivirina por cuatro semanas y posteriormente siguieron con el régimen de caborrilpi una vez al mes. Versus la terapia, mantener la terapia, digamos, seguir con su terapia de base oral. Y después siguieron con una, un esquema de extensión que se llama ATLAS 2M, que es bien interesante, que se lo muestro después. Y el estudio FLER en pacientes naivos que se sometieron primero a la terapia triple con dolutegravirabacavichostc y después esa rama continuó tal cual, perdón, continuó tal cual y la rama que se fue a cabotagravirrilpivirina pasó por cabotagravirrilpivirina oral primeramente y después siguieron a una fase de extensión. Lo interesante es que ambos estudios analizados en conjunto muestran una eficacia de 93 y 94 por ciento con muy bajas tasas de fracaso biológico y sin desarrollo de resistencia. Y lo interesante es que en la extensión del estudio ATLAS, que se llama ATLAS 2M, ustedes ven que para, aquí el objetivo fue estudiar una continuación una vez al mes versus dos meses y la rama que venía oral se le hizo una inducción oral con cabotagravirrilpivirina para estandarizar y continuar posteriormente el estudio. Y aquí en el estudio ATLAS 2M se observó 94 y 93 por ciento de eficacia también estos 48 semanas y con, ustedes ven, muy bajas tasas de fracaso biológico. Lo interesante fue que en las encuestas de opinión, de satisfacción, ustedes ven que 94, 98, 94 por ciento a favor de las terapias inyectables, especialmente inyectables cada ocho semanas. Y lo interesante fue que los estudios, en el análisis farmacocinético de las personas que habían discontinuado, se demostró que tanto los niveles de rilpivirina y de cabotagravir persistían por más de un año. El estudio FLER-OLI, que es después, recuerden ustedes que este estudio comparaba la terapia oral de dolutagravir a vacavichas 3, es decir, de triumec, con la inyección intramuscular una vez al mes, después de la terapia oral. Lo interesante aquí fue ver si era necesario o no, o sea, saber cuán necesario es la inducción oral con cabotagravir rilpivirina y se hizo esta OLI, que es oral Leidin, o DTI, que es directamente la inyección. Y la verdad de las cosas es que, bueno, aquí a las 96 semanas ustedes ven niveles de eficacia 86, 89 por ciento y ven que en el FLER-OLI rápidamente podemos ver que 99 y 93 por ciento en la rama directa versus la rama OLI, que es la que requiere o que se usó cabotagravir orada. Entonces parece ser de que pudiera ir directamente a la fase de inyección. Hubo muy bajas tasas de fracaso virológico y la verdad es que representó menos de un 1 por ciento y fueron tres casos en el estudio ATLA y tres en el estudio FLER. Los efectos adversos estuvieron, fueron la mayoría, el 99 por ciento, fueron grado 1 y 2 y asociados al sitio de la inyección, pero que no determinaron discontinuación del tratamiento. Y la seguridad también se demostró a las 48 semanas de la terapia, comparando la terapia de LA intramuscular versus la terapia oral. Ustedes ven que hubo, fueron comparables, no hubo diferencias en ambas. Lo interesante es también comparar que la terapia de cabotagravir-ripivirina es también comparable con los otros estudios en terapias triples, que es de los estudios de dolutegravir e incluso los de victegravir. De tal manera de que esta terapia ya se instala como una terapia segura y eficaz y probablemente, como les decía, aprobada por la FDA, la tendremos en 2021 para switch. En desarrollo, muy rápidamente voy a referirme a lo que es Isla Travir y Lena Capavir. Isla Travir no voy a referir mucho porque va a hablar el doctor Ernesto Martínez. Pero Isla Travir, como les decía, es un nuevo nucleócido con un nuevo mecanismo de acción y muy potente. Esta droga, al igual que los otros análogos de nucleóceos, requiere ingresar a la célula y por acción de las quinazas celulares requiere ser trifoforilado y tiene una altísima vía media, como ustedes ven, hincha celular de entre 78 y 128 horas. Y un lento desamblaje que se va repitiendo célula a célula, lo que hace que tenga una altísima vía media y potencia, porque tiene un doble mecanismo de acción. Actúa como terminador de cadena, al igual que los otros análogos de nucleóceos, pero también como inhibidor de la traslocación de la transcriptasa reversa. Y eso hace que ustedes vean que frente a cepas que tiene múltiples mutaciones, incluso mutaciones TAM, la OMI184, la K65R, etcétera, tiene una potencia muy importante que es 10 veces más potente que TAF, 100 veces más potente que acepta T y 1000 veces más potente que 3TC. Ahora, lo interesante es que doravirina, que es un no nucleocídico, también nuevo, muy potente y con alta barrera genética, tiene características farmacocinéticas que ha permitido asociarlo. Y esta es la segunda terapia dual que está avanzando bastante rápido y con muy buenos resultados en los estudios que se han mostrado recientemente. Esto fue el estudio inicial, el fase 2B, en el IAS 2019, en que se decide la dosis principalmente y funciona perfectamente bien con más o menos de 100.000 copias independiente del recuento de CD4. Hoy día está avanzando el estudio de la chavir-doravirina en tres estudios importantes, en pacientes multiresistentes, en pacientes en switch y en pacientes naivos. Y además, se está avanzando por las características farmacocinéticas en estudios en PrEP con implantes, que es una terapia bastante novedosa y que también está avanzando en investigación. Y finalmente, lenacapavir, que es un nuevo inhibidor de la cápsida. Es lo interesante que este actúa también en distintas etapas del ciclo. Lo que también es muy interesante, porque parece ser que estas drogas... ¿No escucho? ¿Parece que hubo un problema ahí? Ahí sí. Bueno, le estaba diciendo que esté la potencia... ¿Sí? Ningún problema, Hugo. Se te escucha muy bien. Aprovecho para recordar que quedan un par de minutos. Sí. Este es el último que presentes. Me refiero a la última droga. Y lenacapavir, como les decía, tiene un mecanismo de acción que actúa inhibiendo el desamblaje de la cápsida, el transporte nuclear, la producción viral en el desamblaje. Es decir, esto hace que dosis picomolares de lenacapavir tengan una altísima potencia. Eso se evidenció en los estudios farmacocinéticos preliminares con una dosis inicial oral y posteriormente seguida por las dosis subcutáneas. Hoy día se están haciendo simulaciones en fase 2 a 3 con una dosis de carga oral y seguido de dosis de mantención cada seis meses. Un estudio muy interesante que está avanzando y seguramente vamos a tener novedad prontamente. Y esto también es lo que viene ya en el futuro. Si bien dijimos que trogarse, es decir, Ibalizumab era el primero, pero viene un número importante de nuevos anticuerpos monoclonales humanizados de amplio espectro que están en distintos puntos actuando. Y quedan desafíos por plantearse, ¿cierto? Que aquí son desafíos interesantes y aquí probablemente el tema de la vacuna del COVID, la implementación de la logística va a ayudar para poder también comprender la logística, el manejo de estas inyecciones, de estos medicamentos una vez al mes o una vez cada dos meses. Y termino con esta slide para decirles que en la línea de tiempo, desde el descubrimiento del virus del año 83, ha pasado bastante a bajo el puente con la terapia interretroviral, la era de las integrasas, estamos todavía aquí, pero ya desde el año 2020 estamos entrando en los regímenes de dos drogas y con los regímenes de long acting o de acción prolongada y lo que viene más hacia adelante es lo que viene con los implantes y los anticuerpos monoclonales humanizados. Eso les quería decir. Muchas gracias. Bueno Alejandro, agradecerte nuevamente, tan excelente exposición, gracias de vuelta por el tiempo. Y pasamos a la tercera y última presentación, titulada Nuevas drogas a la vuelta de la esquina. Latinoamérica se inscribe. Está a cargo también de otro compañero del taller, Ernesto Martínez, especialista en medicina interna de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Ha recibido capacitación integral sobre el VIH en el Jackson Memorial Hospital en Miami. Luego completó una beca clínica de dos años en enfermedades infecciosas en la Universidad de Cincinnati. Es docente en el Departamento de Medicina Interna y en el Hospital Universitario del Valle en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Control de Infecciones. Actualmente preside el Comité de VIH-Sida de la CIM y copreside la Nacional Guía Internacional para el Manejo del VIH en adultos en Colombia para el Ministerio de Salud. Así que, bienvenido, Ernesto, con tu presentación. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes y noches a todos. Vamos a continuación a proceder con algo menos futurista, un poco más sentado en nuestra realidad y las intervenciones de los speakers que me antecedieron me la han hecho un poco más fácil. Nuevos agentes de la vuelta de la esquina, especialmente para Latinoamérica porque muchos de estos agentes ya son una realidad en muchos países del primer mundo. Aquí tenemos esta gráfica que seguramente ustedes conocen que enlista el lanzamiento por FDA de todos los medicamentos para el VIH. Y acá estoy resaltando los que ocuparán mi charla como Genboya, Vitarbi, Doravirina, bien sea en forma sola combinada con Tenofoviria y Lameudina, y Sintusa y también Dovato, cuya labor se me ha hecho mucho más fácil en el momento actual. ¿Y por qué estos medicamentos? Primero porque son los que muchos de nuestros países todavía no tenemos, pero también porque son los que junto con Dolute, Graviria y Combinaciones están marcando la pauta en los estudios clínicos aleatorizados con una altísima eficacia clínica. Algunos de ellos también como mecanismos innovadores o como combinaciones innovadoras que vale la pena también revisar en nuestra región. Y al mismo tiempo son agentes que están ya entrando con fuerza en las diferentes guías internacionales, como nos lo mostró el doctor Hicks, y acá vemos el caso claro de Vitegravir con Tenofoviria, la combinación dual de Lutegra y Lameudina en las tres guías más importantes de referencia, pero también vemos esquemas basados en Doravirina y esquemas basados en Darunadircovicistal con TAF. Yendo ya a lo concreto, comencemos con el Vitegravircovicistal TAF en Tricitabina, llamado Hembolla, el cual fue aprobado en 2015 por la FDA. Acá vemos que en Latinoamérica está por ahora su uso solamente en Colombia y Argentina, aprobado pero todavía sin uso en Perú. En otros países da la casualidad de que se vaipasearon el Hembolla porque ya tienen Vitarvi, o ya lo han desplazado porque ya disponen de Vitar. El Hembolla ha demostrado claramente su eficacia, y es uno de los datos más sólidos, cuando 144 semanas, cuando se comparó con su primo hermano, casi gemelo, que es el mismo compuesto, pero en vez de tenofodir a la fenamida, tenofodir y su proxilo, el famoso estribil, a las 144 semanas, demostró ser estadísticamente superior, y cuando se miró la recuperación de los CD4, también casi marca una estadística significativa a favor de Hembolla. Y esto también representó que estos pacientes que eran naif, que en primer tratamiento tuvieran menos efectos adversos, tanto a nivel renal urinario como a nivel óseo, frente a los que ya conocíamos con el compuesto basado en tenofodir y su proxilo. Yendo al cambio, también hay una fuerte evidencia con el uso de cambio de este compuesto, con tenofodir a la fenamida, el viteriodirco y cistad, de pacientes que vienen de otros esquemas, pero que tenían tenofodir y su proxilo. Y estos otros esquemas, que al cabo del periodo de observación, en estos pacientes se encontró que a la semana 96, el cambio tenofodir a Hembolla era estadísticamente superior. Miren el escenario, dos estudios pivotales muy importantes que demuestran una eficacia superior de este compuesto. Estudios son compuestos con una evidencia muy sólida. Y con beneficios adicionales. Al tener TAF, pues esperamos que el perfil óseo sea mejor. Y esto gráfica lo que nos ilustra es que en efecto, los pacientes que fueron cambiados a Hembolla con el tiempo tuvieron una mayor proporción de estudios normales en la distinto de tria ósea y tuvieron también menos excreción o eliminación de marcadores urinarios de toxicidad tubular o de metabolitos. Pero también sabemos que desde hace varios años que en mujeres va muy bien en este otro estudio de terapia SWITCH en donde fueron cambiados de compuestos basados en tenofodira en tricitabina a tenofodira a la fenamida con el veterinario coicistar. Y vemos que la eficacia hidrológica se mantiene muy buena al cabo de las 96 semanas, por encima del 94% con beneficios, sobre todo en las mujeres y en las mujeres de mayor edad, claramente notorios en el metabolismo ósea como lo ven en estas gráficas. Pero una de las cosas más llamativas que causó mucho impacto en su momento es como la combinación de tenofodira a la fenamida con coicistar y el vitegravir demostró ser muy seguro en los pacientes con insuficiencia renal crónica y especialmente en aquellos con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis donde gracias a este estudio se pudo establecer que la eficacia y la seguridad era tal que permitía su uso común y corriente de una tableta al día en esta población y así fue autorizada por la FDA sin observarse una acumulación importante de metabolitos o de drogas activas exceptuando en tricitabina que no representa mayor riesgo. VITARBI es tal vez el compuesto que más atención ha merecido en los últimos dos años que fue aprobado por la FDA. Es el primer tratamiento basado en ISTI, en niveles de integración y en TAF, no potenciado de forma completa y está aprobado y en uso en México. Sabemos muy bien la experiencia de México, Argentina, Brasil y Chile. Los estudios más importantes son los que ustedes ven en la gráfica, dos que son en pacientes sin tratamiento previo, otro en pacientes de terapia SWISH, todos comparándose con su primo más cercano que es dolutegra, bien sea con abacadilamidudina o con tenofodil, alofenamida, alofenamida y tricitabina. Acá vemos cómo cuando juntamos todos estos resultados encontramos que la eficacia global de los tres esquemas en los dos estudios diferentes es prácticamente idéntica, están calcadas las respuestas virológicas demostrando no inferioridad en ninguno de los dos esquemas con dolutegravir o de los de dolutegravir con tenofodil, alofenamida o con abacadilamidudina. Y esto también se observa cuando tenemos cargas virales mayores de 100.000. No hay diferencias significativas. Acá, además de eso, vemos en la gráfica de la derecha que cuando se hace el cambio de dolutegravir, abacadilamidudina a VITARV, encontramos que se mantiene la respuesta virológica de una manera muy satisfactoria, con muy pocas fallas virológicas en estos pacientes. También hay otras experiencias de terapia de cambio en pacientes que vienen de inhibidores de proteasa, en mujeres que vienen con varios esquemas diferentes, y también en pediatría, todas estas experiencias mostrando que el cambio a vitegravir, tenofodil, alofenamida, tricitabina, es una muy buena recomendación. Eso resulta ser muy beneficiosa con mantenimiento de las supresiones virológicas a un nivel muy alto y con ventajas que comenzamos a ver en relación a metabolismo óseo y metabolismo renal. No me voy a detener mucho en dolutegravir y la amidudina, conocido como DOVATO, solamente para decir que está probado y en uso en Argentina, Chile y Uruguay, pronto, entre comillas, porque con esto del COVID no sabemos cuánto es pronto en Colombia, México y Brasil. Y esta diapositiva resume es el póster de Glasgow, en donde vemos los resultados que ya nos mostró el doctor Hicks, de que a 144 semanas la eficacia de la terapia dual fue idéntica a la terapia triple, cambiando probablemente el paradigma tal como lo decía el doctor Mosqueda. Y voy a quitar, tal vez, cambiando el paradigma como lo decía el doctor Mosqueda. Y curiosamente, en pacientes menores de 200, la diferencia que se observaba de 264 previamente ya no era estadísticamente significativa. Igual tenemos los estudios de terapia de cambio con Tango, en donde estos mostraron mantenimiento de la eficacia virológica muy bien. Y en el segundo objetivo, el segundo desenlace, se encontró que había una significancia estadística a favor de WT-gravir y la miudina. Estoy de acuerdo con el doctor Hicks que lo prudente es decir que al menos él no mostró ser inferior y mostró ser muy adecuado como terapia de cambio. La gravirina es un nonio, que es un análogo núcleo cívico, es de última generación. Viene solo en nuestros países. Probablemente lo vamos a conseguir solamente en combinación con tenofoir, la miudina. Recordemos que entre los noniox es el que es más potente, bien sea con la cepa salvaje. Aquí vemos la S50, la más baja de todos los no análogos de nucleócidos, pero también en presencia de varias mutaciones características que emergen ante fracasos y fallas virológicas, alfavirenz o anevirapina o atravirina, como son las 103-Generes, 181-C, que en ellas mantienen muy buena actividad, casi intacta la doravirina. Así que también surge la posibilidad de que pueda servir ante falla virológica a estos agentes que se hayan iniciado en primera instancia. Pero lo que tenemos hasta ahora son estudios de primera línea, como el driver head, que se compara con efavirenz en tableta única, donde vemos que no hay una inferioridad al cabo de 48 semanas, pero sí hay clara mejoría en lo que es el perfil de tolerabilidad y toxicidad que tiene efavirenz con muchas menores alteraciones neuropsiquiátricas y también un perfil metabólico muy superior frente a efavirenz. También está el drive forward, que se compara con darunavir y tonavir, y vemos que al cabo de 96 semanas encontramos que casi que hay una diferencia estadísticamente significativa, si vemos estos intervalos de confianza a favor de los esquemas basados en darunavir. Digamos que es muy activo, pero igualmente trae ventajas en su perfil de seguridad, en su perfil metabólico. Muy interesantes son los estudios que están haciendo de terapia de cambio, lo digo por lo que probablemente en nuestra región, en muchos países, este sea el mejor uso que se le pueda dar a doravirina. Aquí tenemos el drive shift que se presentó este año en varios congresos y vemos que hay un esquema que es de cambio inmediato o otro que es cambio más tardío, cambio retardado. Como cualquiera de los dos, al cabo de 144 semanas, pasamos de 90.8 en el cambio inmediato o 94.6 en el cambio demorado a 80 y 84% respectivamente para casi tres años de seguimiento, que es más o menos lo que uno observa en la mayoría de los estudios tipo Swiss, con la tranquilidad que en aquellos pacientes que no cumplieron la meta virológica no se documentó ninguna resistencia ni a doravirina ni a los análogos de nucleóxidos acompañantes. Como lo mencionaba Alejandro, mucho interés se tiene ahora con esta combinación de islatravir, es un esquema que tiene una fase de inducción de seis meses con islatravir, inhibidor de la transcripción y la traslocación, doravirina, un análogo no nucleocídico, y la midudina, un análogo no nucleocídico, y posteriormente, al cabo de seis meses, se retira la midudina y se dejan solamente los dos compuestos iniciales y con varios esquemas, porque esto es un estudio fase 2B, el P011, en donde finalmente observamos que dos de las tres dosis que se utilizan resultan ser muy efectivas en esos rangos que nos gusta ver de eficacia virológica de 90 o encima de 90, y en aquellos pacientes que presentan falla virológica o que no cumplen la meta de supresión virológica seis meses, se nos reporta en esta ocasión, en el AIDS 2020, que estos pacientes finalmente van a expresar su carga viral a niveles muy bajos, no va a ser un rebote agresivo, por lo tanto, eso explica también por qué no emergen resistencias a estos compuestos y es muy fácil rescatarlos con esquemas alternos o eventualmente esperar un poco más. Este esquema también tiene ventajas en lo metabólico y ustedes pueden ver cómo a nivel de metabolismo glucosa no hay diferencias estadísticamente significativas con el de referencia, que es doravirina con la aminona de tenofovir, y todos los esquemas tienen una tendencia a mejoría en el perfil lipídico. Para nuestra región está llegando esta combinación de aeronavirco y cistar, que muchos la tenemos solamente esos dos, pero también está llegando con tenofovir a la fenamida en triciteína en tratamiento de tableta única. De hecho, está aprobado en Brasil, Chile y Argentina, y en México es posible que en el 2022 se tenga. Para las primeras 48 semanas se tenía una eficacia del 91.4% frente al 88.4% en el estudio AMBER, cuando se comparó el compuesto con base en TAF versus el mismo compuesto con base en tenofovir y soproxilo. Y a las 96 semanas, que son estas dos columnas más oscuras de la derecha, vemos que esta eficacia se mantiene en 85, 83%. Indicando que no hay una diferencia estadística, no hay criterios de inferioridad en ninguno de los dos esquemas validando su eficacia. Y en paralelo, como se esperan los compuestos basados en tenofovir a la fenamida, vemos unas buenas perfiles a nivel del metabolismo renal. En este caso, la depuración de creatinina, la filtración glomerular estimada con creatinina o cistatina. Muy interesante, es un estudio que se reporta este año en el IDWIC, el año pasado, perdón, en el IDWIC, que es el DIAMON, que es un estudio de los que quisiéramos ver, desafortunadamente no es comparativo, pero tratan 109 pacientes con este esquema de doradurina, cohesistad, tenofovir a la fenamida en tricitabina, y observan que siendo pacientes con diferentes cargas virales y niveles de CD4 también bajos, no hubo diferencia en la respuesta básicamente independiente de la carga viral de los CD4, está la respuesta global. En rojo tengo resaltado el desenlace o el objetivo de carga viral menor de 50 en cada una de las gráficas, y vemos que entre el snapshot de la FDA y el observado, se mantienen las mismas respuestas, bien sea con cargas virales altas o bajas, o con CD4 altos o bajos, lo cual hace esta opción muy atractiva para esa ambición que tenemos todos de no solamente tratamiento para todos, sino tratamiento temprano, tratamiento rápido, tratamiento inmediato. Y conocíamos también de tiempo atrás el estudio Emerald, que también era una terapia de cambio de pacientes que estaban en niveles de proteasa busteados. Lo que tenemos ahora es la evidencia que se reporta el año pasado, 96 semanas, donde se mantienen unas supresiones virológicas excelentes para esta terapia de cambio, por encima del 90% de nuevo con fallas virológicas muy pocas. Así que es un compuesto verdaderamente atractivo que estará en algunos pocos países. Y de esa manera quiero resumir la charla con esta tabla, con esta gráfica que nos dice que todos los esquemas que estamos discutiendo, no quise detenerme en este esquema, en el Dolotegravil Rilpivirina, que se conoce como Yuluca, porque no está en los planes de la Casa Farmacéutica traerlo a Colombia, ni a Latinoamérica, ni a ninguno de sus países de Centroamérica. Por lo tanto, simplemente lo pongo como referencia, pero recordar que debe ser solo terapia de cambio, no hay espacio para esta terapia como inicio de tratamiento. Las demás, les he ilustrado que todas y cada una de las otras opciones tienen muy buena evidencia, todas muy favorables, ninguna preocupante como primer tratamiento o como terapia de cambio, terapia SWISH, en donde el esquema con el vitriador coisistate, no fuera de la fenamida, presenta eficacia, es relevante por eficacia, seguridad renal y ósea, uso en insuficiencia renal crónica terminal, no se debe utilizar en embarazo ni en combinación con rifampicina. Vitegravir con TAF y FTC, muy bueno también por su eficacia, su seguridad cardiovascular, renal ósea, uso en mujeres y en insuficiencia renal crónica terminal, también hay estudios ya, pero no se debe administrar con rifampicina y en embarazo, es muy temprano todavía en el registro que se lleva para tener garantías de que todo va a ir bien en embarazo. Todavía en esta hora, pero los datos son pocos. Con dolutegra y lomodina ya conocemos todos los argumentos que se han dado, sin embargo sabemos que no hay experiencia en pacientes con tuberculosis usando rifampicina, no hay experiencia en embarazo. En esto del SIDA avanzado, SIDA terminal, pues está lo de la carga viral que mencionaba Juan Luis Mosqueda, que puede ser que funcione, pero necesitamos evidencia. No estoy queriendo poner peros, pero entendemos que todo tiene que ser basado en estudios adecuados. Y en el SWITCH con la M184V previa no hay ningún problema, probablemente tampoco lo haya como terapia de inicio en pacientes que puedan tener esta mutación, que son muy poquitos y los hay. En pacientes con daronarco y cistar TAF, pues también hay muy buena eficacia, es muy útil en estos pacientes con presentación tardía, con inseguridad cardiovascular, renal y ósea, no debe soarse con rifampicina o embarazo. Y con doravirina, tenofovir, desuproxidiloylamidudina, tenemos pruebas de su eficacia, sin embargo, pareciera que es inferior a lo de los inhibidores de integrasa, sin embargo, esto es una asunción porque no hay estudios comparativos cabeza a cabeza entre estos esquemas basados en doravirina con esquemas basados en hidroavirina de integrasa. Por lo demás, es un medicamento que presenta un muy buen perfil de seguridad, de resistencia frente a otros no análogos de nucleóxidos, no se debe utilizar con rifampicina y no hay experiencias en embarazo. Recordarles en qué países se está utilizando estos medicamentos, han sido probados y como ustedes pueden ver, de todo lo que es la región de Latinoamérica y Centroamérica, es muy poca la penetración y la introducción que ha tenido estas opciones de tratamiento, a pesar de que algunas de ellas ya llevan cinco años de aprobadas por FDA. Y esa es la gran conclusión que les puedo dar para dejar esta frase para lo último. Todas son excelentes opciones que presentan introducciones tardías en nuestra región, en la mayoría de nuestros países, con pocos países que han tenido la posibilidad de incorporarlas tardía o tempranamente. En estos mismos países se describen que hay brechas entre lo público y privado para el acceso a estas diferentes opciones. Y finalmente, es poco el impacto que han tenido estas opciones por todos los motivos anteriores en las guías de nuestros países en la región. Con esta reflexión los dejo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ernesto por tan excelente presentación y por el tiempo. Así que, sin más, abrimos el tiempo de diez minutos de preguntas y discusión. Y les voy a trasladar la pregunta de los asistentes, a quien agradezco mucho por su interés. Primer pregunta de Tatiana Drummond, en referencia para Luis. Los niños suelen manejar inicialmente al diagnóstico una carga viral por encima de 500.000 copias. Por lo tanto, los niños no serían candidatos para uso de dos drogas. ¿Cuál es su opinión? En efecto, ya también lo mencionaba ahorita Ernesto. Creo que la limitante, si bien no se ha demostrado en enfermedad avanzada con menos de 200 CD4 que no debe usarse dos drogas, sí con más de 500.000. Así que yo diría, efectivamente, ahí detenerse. O la otra opción, perfectamente. Como está aprobado para inicio o para switch, inicias con tres, lo tienes indetectable y luego lo dejas con dos. A mí me parece que sería una muy buena transición y manera de hacer las cosas. Gracias, Luis. Una segunda pregunta para vos, de Cristian Pedro Resurrección. ¿Recomienda iniciar dos antirretrovirales desde el inicio o después de encontrar la indetectabilidad, pensar en hacer el switch de dos antirretrovirales? Gracias. Ok, otra vez. Yo creo que depende de lo que vayamos a usar. Hay evidencia de inicio con dolutegravir 3TC. No la hay con dolutegravir rilpivirina. En dolutegravir rilpivirina solo se ha mostrado ensayos clínicos en switch. Pero yo creo que en este romper paradigmas, si queremos ir avanzando poco a poco y perdiendo el miedo, irle poniendo rueditas a la bici, podría ser eso. Empecemos con switch y ya luego nos animamos a los inicios. Yo creo que es la manera en la que mejor podemos transitar. Gracias, Luis. Si me permite la audiencia, yo quería trasladarle una pregunta a Alejandro. Quería saber un poco en tu experiencia como investigador y además si hay datos, que creo que los hay, en cuanto a la aceptabilidad de la aplicación intramuscular de las drogas de acción prolongada. O sea, no solo de los efectos adversos, que son pocos, sino la aceptabilidad, viste que pasar del comprimido a una inyección en principio puede parecer un problema. ¿Es realmente así? Sí, mire, interesante. Yo esa slide la pasé un poco rápido, pero está. En el estudio LATE2 hubo una encuesta de aceptabilidad y posteriormente en los estudios de ATLAS2M que mostré también. Y fíjate que lo interesante es que la aceptabilidad es directamente proporcional al tiempo, o sea, mayor tiempo de espaciado en el tiempo. La aceptabilidad mayor es cada ocho semanas versus cada cuatro y versus cada oral. O sea, por ejemplo, en el estudio, recuerden, en el 2M venían pacientes que estaban de la terapia oral que pasaron directamente a una vez cada ocho semanas y otros que estaban cada cuatro y pasaron a las ocho semanas. Pero en todos, sin excepción, fue 94, 98 y 94% de aceptabilidad, mientras más espaciado a través del tiempo. Por lo tanto, eso demuestra que esto es una estrategia que va a estar muy aceptada por los pacientes, desde luego, que va a tener sus temas logísticos, por cierto, pero en la medida que avancemos, porque ya también señalé que aparecen nuevas estrategias que vienen cada seis meses con los mismos resultados que probablemente las terapias triples que hoy día tenemos. Entonces, esto yo veo que está llegando para quedarse. Probablemente no es la panacea, no es para todos, pero va a ir instalándose de a poco. Y de hecho, a ustedes desde el pasado, los pacientes ya también están preguntando por las terapias inyectables. Gracias, Alejandro. Probablemente sea, como dijo Luis, alguno de los prejuicios que tengamos que vencer también los médicos, que a lo mejor pensamos que son barreras que en la realidad a lo mejor no existen, o no son tanto. Bueno, tengo una pregunta para Ernesto, de Laura Bahamondes, ¿por qué en el Dels Trigo se coformuló con la amigudina y no con emtricitabina? Buena pregunta, Ian. Hace algunos años que nos comenzamos a ver información de esta combinación en tableta única, fue también la primera pregunta que nos surgió a todos nosotros. En ese entonces, la respuesta que nos dio en la casa farmacéutica era asuntos de licenciamiento. La patente todavía pertenecía a otro propietario, por lo tanto, salía muy costoso pagar por ese uso. Y sin embargo, lo que nos ha mostrado el tiempo es que eso no tiene ningún inconveniente. Hoy por hoy yo creo que tenemos un convencimiento muy claro de que tenofovir, bien sea con entricitabina o bien sea con la amigudina, son igual de potentes. Y así se ha reflejado en todas las guías internacionales de referencia donde estas opciones son muy valias. Así que yo no le veo ningún problema que sea tenofovir con la amigudina. Perfecto, muchas gracias. Y me permito pedirte una recomendación, Ernesto, una cuestión más práctica con respecto al switch. Tenemos pacientes que vienen con tratamientos obsoletos, o por lo menos que hoy en día no están en primera línea, como puede ser entricitabina, tenofovir, efavirenz, u otros, y que tienen pacientes con buena tolerancia y que por lo menos no se han evidenciado efectos adversos y que vienen de mucho tiempo. ¿Qué nos recomendás con respecto al switch? ¿Sostenerlo en esos tratamientos pensando que lo están tolerando bien y que a veces hay determinadas resistencias a modificar, que pueden venir por parte del médico, por parte del paciente? ¿O qué ventajas nos traería modificar ese tratamiento en ese paciente? Bueno, aquí nos movemos un poquito más en el terreno de la práctica personal, porque según guías no lo vieron a hacer, ¿no? Según guías, efavirenz es de esas terapias basadas en efavirenz, de esas terapias que se consideran hoy por hoy obsoletas, basadas en la evidencia, superioridad, efectos adversos, tolerabilidad y toxicidad. Sin embargo, en ese escenario que tú me planteas, Pablo, del paciente que lleva uno o dos años y lo está tolerando divinamente bien, está en tratamiento de tableta única, yo diría que tal vez la única preocupación que me queda y que a veces es tarde cuando uno la detecta es la lipotrófia. Si uno tiene un paciente deprimido, si tiene pacientes con problemas de afecto, pues eso se detecta y se actúa rápidamente. Igual si hay dislipidemias, igual si hay alteraciones de las pruebas de función hepática, si hay criterios de riesgo de suicidio, todas esas son variables que se pueden prejuzgar y evitar. Pero la lipotrófia, que la tenemos como una marca de efavirenz desde aquel estudio de la CTGA 5142, es algo que una vez que se te presenta ya se te vuelve irreversible. Así que yo creo que dependerá de las circunstancias, de capacidades que se tengan en cada uno de los sistemas de cada uno de los países, dentro de los mismos países y del sistema público-privado y dentro del mismo sistema público-privado del acceso que se tenga a alternativas y eventualmente considerar o bien sea como terapias de cambio, como primer tratamiento, unas opciones que hoy por hoy se consideran más seguras. Bueno, perfecto. Estamos en tiempo óptimo, como debería ser el tratamiento antirretroviral, que creo que era el sentido de esta exposición. Agradecerle a los asistentes por su atención, a estos tres magníficos expositores que nos han brindado una actualización, que yo creo que el sentido de todo esto es cómo optimizamos el tratamiento antirretroviral y si creo que hay una palabra que es este futuro, es con la simplicidad, la simpleza del tratamiento desde todo punto de vista, de las dosis, las frecuencias, los esquemas, y creo que eso va a tener impacto no solo en la tolerancia, en la seguridad, sino en todo lo que se refiere a largo plazo. Con lo cual creo que el futuro inmediato es promisorio y yo para resumir diría que el futuro ya es hoy. Así que agradecerles nuevamente, invitar a la audiencia a que pase al stand virtual y los esperamos en la tercera y última jornada, en el día de mañana, a las 11 horas de Santiago, Chile, y que cada país chequee su franja horaria. Así que sin más saludarlos y agradecerles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao Juan, chao Alejo, Pablo, bye-bye. Adiós. El compromiso de Gilead por una eventual erradicación del VIH ha sido firme. Hemos seguido progresando constantemente con medicamentos efectivos que se han vuelto progresivamente más simples de tomar, más fáciles de tolerar y más seguros a largo plazo. Por lo tanto, el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica tratable. En América Latina, cada vez más y más pacientes tienen acceso a nuestras terapias innovadoras que salvan vidas y mejoran su calidad de vida. Nuestro compromiso es permanente y aún queda un largo camino por recorrer. Pero está en nuestras manos triunfar. Debemos continuar trabajando y hacer posible. Y no solo lograr que nuestros pacientes sean indetectables, sino también a un estado de salud y bienestar integral. Debato, un salto a la nueva era en el tratamiento para personas viviendo con VIH. La potente combinación de dos drogas en dosis fija disponible en el mundo y hoy en Chile. Debato, con la eficacia duradera y poderosa de dolutegravir. Alta barrera a la resistencia. Con cero mutaciones de resistencia versus un esquema de tres drogas. Sin TDF, tenofovir a la fenamida, ni abacavir. Debato, el primer régimen en un comprimido diario basado en dos drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!